Las Salas de Amenti, 24 de de Octubre de, 2016, por Jennifer Snedd. Sé valiente. Ser muy valiente. Debe sostener la luz. Usted debe estar centrado. Debe estar en su chaulcra corazón. No hacer renuncia. Ser la estrella que brilla. Querida familia de luz. Vengo hoy en el amor y en la hermosa lista de oro de la conciencia de Cristo. Muchos de mis hermanos y hermanas están pasando por pruebas y tribulaciones como traemos en esta nueva energía hermosa de la femenina divina y la diosa. ¿Cuál es su verdad? ¿Qué hace que tu corazón cante? Les decimos que se centren en lo que te hace feliz. Sea lo que puede ser, y para cada individuo es diferente. Te apoyamos. Te amamos. Estamos aquí para ti. Nosotros no abandonamos. Nos reuniremos de nuevo. Pronto. Te amamos. Las Salas de Amenti se llenará una vez más. Estamos tomando recuperar nuestro poder y nos volveremos a residir en nuestros templos. Nuestra energía volverá a ser irradiado hacia el mundo a través de estas formas sagradas. Este es nuestro destino. Me pregunten la meditación para la clave y lo haré regalo a usted. La clave de su conocimiento antiguo. La clave de nuestra orden. Esta clave será desbloquear el adno antiguo, sus regalos. Había que esperar el momento perfecto. Fue en tiempo divino. Este tiempo es ahora. Si usted ha sido llevado a la caña a esta canalización, a continuación, se le dará una clave. Estamos aquí para ayudarle en lo que necesite. Solo pregunta. Te amamos. Jennifer, como estaba canalizando este mensaje yo ni siquiera sabía lo que eran las Salas de Amenti. Me sorprendí al encontrar la siguiente información de la tabla de Esmeralda de Tuts sobre este tema, con abono a enlaces de cristal. www.enlacesdecristal.com Literalmente hizo reposar el pelo recogido en la nuca cuando leí esto hoy. Profundo en el corazón de la tierra se encuentran las Salas de Amenti, ahora debajo de las islas de la Atlántida hundida, Salas de los Muertos y los Pasillos de los Vivos, dañado en el fuego de la infinita todo lejos en un tiempo pasado, perdido en el espacio-tiempo, los hijos de la luz despreciados en el mundo. Al ver a los hijos de los hombres en su servidumbre, obligado por la fuerza que viene de más allá. Sabían que que solo mediante la liberación de la esclavitud podría el hombre jamás levantarse de la tierra al sol. Abajo descendieron y los órganos creados, teniendo la apariencia de los hombres como propios. El máster es de todo lo que dijo después de su formación de, somos los que se formaron a partir del polvo espacial, participando de la vida desde el infinito todo, vivir en el mundo como hijos de los hombres, y sin embargo, al igual que a diferencia de los hijos de los hombres. Luego de una morada, ahora debajo de la corteza terrestre, chorreado grandes espacios que por su poder, espacios aparte de los hijos de los hombres, rodeados por las fuerzas y poder, protegido de todo daño que los pasillos de los muertos. Al lado del otro a continuación, coloca estén disponibles otros espacios, los llenó de vida y con la luz desde arriba. Edificaban entonces las alas de Amenti, que podían habitar eternamente allí, viviendo con vida al final de la eternidad. Treinta y dos estaban allí de los hijos, hijos de luces que habían venido entre los hombres, procurando libre de las ataduras de la oscuridad los que fueron obligados por la fuerza del más allá. En lo profundo de las alas de la vida creció una flor, el flamear, expansión, la conducción hacia atrás la noche. Situado en el centro, un rayo de gran potencia, vida dando, dando luz, llenando de poder que todo lo que se acercara a ella. Que se coloca alrededor de tronos, treinta y dos, lugares para cada uno de los hijos de la luz, colocados de forma que se bañan en el resplandor, llenos de la vida de la luz eterna. Hay una y otra vez que coloca sus primeros órganos creados para que pudieran por lleno del espíritu de la vida. Cien años fuera de cada mil es necesario que el vivificante luz que sale de la llama en sus cuerpos. Aceleración, despertar el espíritu de la vida. Allí, en el círculo de Eón a Eón, sentar los grandes maestros, vivir una vida que no conoce entre los hombres. Allí, en los pasillos de la vida que se encuentran durmiendo, libre de los flujos de su alma a través de los cuerpos de los hombres. Una y otra vez, mientras sus cuerpos yacen durmiendo, encarnar en que los cuerpos de los hombres. Enseñar y guiar adelante y hacia arriba, de la oscuridad a la luz. Allí, en el salón de la vida, llena de su sabiduría, no se sabe que las razas humanas, la vida para siempre debajo del frío fuego de la vida, se sientan los niños de la luz. Veces existen cuando se despiertan, venir de las profundidades para hacer luz entre los hombres, infinito que entre los hombres finitos. El que por el progreso ha pasado de la oscuridad, se levantó de la noche a la luz, libre es que hizo de las alas de la mente, libre de la flor de la luz y de la vida. Guiada luego, por la sabiduría y el conocimiento, pasa de los hombres, al maestro de la vida. Hay que habite como uno con los maestros, libre de las ataduras de la oscuridad de la noche. Sentado adentro de la flor del resplandor sentarse siete señores de los espaciotiempos por encima de nosotros, ayudando y guiando a través de la sabiduría infinita, la vi a través del tiempo de los hijos de los hombres. Poderoso y extraño, que, velado con su poder, silencio, que todo lo sabe, dibujar la fuerza de la vida, diferente, pero uno con el niño de hombre. Sí, diferente, y sin embargo uno con los hijos de la luz. Guardianes y vigilantes de la fuerza de la esclavitud del hombre, dispuesto a perder cuando se ha alcanzado la luz. Lo primero y más poderoso, sienta la velada presencia, Señor de señores, nueve infinito, sobre la otra de cada los señores de los ciclos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cada uno con su misión, cada uno con sus poderes, guiar, dirigir el destino del hombre. No se sientan ellos, poderosos y potentes, libre de todo tiempo y espacio. No es de este mundo en el que, sin embargo, similar a ella, hermanos mayores que, de los hijos de los hombres. A juzgar y pesar, que con su sabiduría, viendo el progreso de la luz entre los hombres. Allí, delante de ellos era conduje por el morador, lo observó mezclan con uno desde arriba. A continuación, a partir de allí salió una voz que decía, Gran eres, tout, entre los hijos de los hombres. A partir de ahora libre de las salas de Amenti, maestro de la vida entre los hijos de los hombres. El gusto no de la muerte, excepto como tú, verdad, debe tú de la vida hasta el fin de la eternidad, a partir de entonces siempre es vida, tú para tomar. De aquí en adelante es la muerte la llamada de tu mano. Habitar aquí o salir de aquí cuando cosa que desees es libre de Amenti para el hijo del hombre. Y tú tomas tu vida en qué forma cosa que desees, hijo de la luz que ha crecido entre los hombres. Elija con acento agudo tu trabajo, para todos debe debe trabajar, nunca estar libre de la vía de la luz. Un paso tú has ganado en el camino largo hacia arriba, infinita hora es la montaña de la luz. Cada paso te la quita, pero aumenta la montaña, todos los de tu progreso, pero alarga la meta. Enfoque y nunca la sabiduría infinita, siempre delante de la meta se aleja. Libres son ahora invalidado de las salas de Amenti a caminar de la mano con los señores del mundo, uno de cada uno de los propósitos, trabajando juntos, traer a la luz de los hijos de los hombres. Luego de su trono llegó uno de los maestros, tomando mi mano y me lleva hacia adelante, a través de todos los salones de la tierra escondida en lo profundo. Conducidome a través de las salas de Amenti, mostrando los misterios que se sabe que no hombre. A través del oscuro pasaje, hacia abajo me llevó, en el salón, donde el sitio de la muerte oscura. Basta como el espacio estaba el gran salón delante de mí, amurallado por la oscuridad, pero aún lleno de luz. Antes de que me levanté un gran trono de la oscuridad, velada que se asentó en una figura de la noche. Más oscuro que la oscuridad se sentó en la gran figura, oscuro con una oscuridad no de la noche. Antes de que se detuvo el maestro, hablando la palabra que trae consigo la vida, diciendo, Oh, Señor de la oscuridad, guía de la forma de vida para vida, delante de ti traigo un sol de la mañana. Tocarlo nunca con el poder de la noche. No llame a su llama a la oscuridad de la noche. Conocerlo verlo, uno de nuestros hermanos, levantado de la oscuridad a la luz. Liberar tú, su llama de la servidumbre, sin dejar que se llama a través de la oscuridad de la noche. Eleva entonces la mano de la figura, sucesivamente llegó una llama que creció clara y brillante. Deshacer rápidamente la cortina de la oscuridad, dio a conocer el salón de la oscuridad de la noche. Entonces creció en el gran espacio de delante de mí, llama después de la llama, desde el velo de la noche. Incontables millones que saltaron delante de mí, algunos en llamas fuera como flores de fuego. Otros hubo que arrojan un brillo tenue, fluyendo pero débilmente desde fuera de la noche. Algunos hubo que se desvaneció con rapidez, otros, que pasó de ser una pequeña chispa de luz. Cada uno rodeado por su tenue velo de oscuridad, sin embargo, en llamas con la luz que nunca pudo ser apagado. Yende viniendo como luciérnagas en primavera, que llene el espacio con luz y con la vida. Luego habló con voz, poderosa y solemne, diciendo, Estas son las luces que son almas entre los hombres. Crecimiento y la decoloración, siempre existente, sin embargo, el cambio de vivir, a través de la muerte en vida. Cuando han florecido en flor, alcanzado el senil de crecimiento en su vida. A continuación, envía rápidamente que el velo de la oscuridad, envuelve y cambiando a nuevas formas de vida. Constantemente hacia arriba a lo largo de los años, cada vez mayor, la expansión a otra llama, iluminando la oscuridad con aún mayor poder, en activo aún no extinguido por el velo de la noche. Así crece el alma del hombre siempre hacia arriba, en activo aún no extinguido por la oscuridad de la noche. Yo, muerte, ven, y sin embargo no quedo, para la vida eterna existe en el todo, solamente un obstáculo, y en la vía, rápida para vencer por la luz infinita. Despertar, o llama que arde siempre hacia adentro, la llama adelante y conquistar el velo de la noche. Luego, en medio de las llamas en la oscuridad creció allí uno que llevó adelante la noche, en llamas, en expansión, que va en aumento, hasta que al final no era más que la luz. Luego habló mi guía, la voz del maestro, consulte a su propia alma a medida que crece la luz, libre ahora para siempre del señor de la noche. Delantero él me condujo a través de una gran variedad de espacios llenos de los misterios de los hijos de la luz, misterios que el hombre todavía no puede saber de hasta él, también, es un sol de la luz. Hacia atrás luego me llevó a la luz de las alas de la luz. Me arrodillé a continuación, antes de que los grandes maestros, señores de todos a partir de los ciclos anteriores. Luego habló con palabras de gran dicho poder, has sido librados de las alas de Amenti. Elige tú tu obra entre los hijos de los hombres. Entonces hablé y, oh, gran maestro, quiero ser un maestro de los hombres. Conduce entonces adelante y hacia arriba hasta que, también, son las luces entre los hombres. Liberado del velo de la noche que los rodea, llameante con luz que brillará entre los hombres. Habló luego a mí la voz. Vaya, hasta ahora voluntad. Así se ha decretado. Maestro vosotros los de su destino, la libertad de tomar o rechazar a voluntad. Tomad el poder, vosotros tomar la sabiduría. Brilla como una luz entre los hijos de los hombres. A la alza entonces, me llevó el morador. Me habitado de nuevo entre los hijos de los hombres. Enseñar y mostrar algo de mi sabiduría, sol de la luz. Un incendio entre los hombres. Ahora otra vez que piso el camino hacia abajo, buscando la luz en la oscuridad de la noche. Mantenga vosotros y vosotros mantener, preservar mi registro, guía deberá ser para los hijos de los hombres.